Ahora sí, toca despedirse. A lo largo del curso hemos visto herramientas para diseñar y construir tu historia, cómo escribirla en el formato adecuado. Hemos trabajado con las herramientas para tener claro qué quieres grabar, como son el storyboard y la planta de cámara. Algunos tips para grabar y la edición de vídeo de tu propio corto. Habéis visto también cómo es todo el proceso y mi deseo sería que esto os haya inspirado a realizar el vuestro. La mejor manera de aprender cine es haciendo cine, así que os animo a que os lancéis a realizar vuestro propio cortometraje. Mi página web es juanantonianguita.com y a través de ella podéis dejarme cualquier cosa que apetezca compartir. Espero que hayáis disfrutado y aprendido tanto como yo y nos vemos en otro curso. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias.